Para que la evaluación ya fuera, porque claro, no hemos podido presentar. Hace ya 15 días que se iba a presentar el documento. Ya lo digas, no, se había dado el ejercicio y todo. Mañana, precisamente por eso. Le hemos mandado... Claro, porque lo digas, no, tiene que conocer. Claro, claro. Para que la semana que viene hable con el juez y con el fiscal. Va a hablar, va a hablar. Va a hablar como yo he hablado con el otro. Yo no he podido con quién hablar. Es que hemos terminado ayer que los números fueran bueno. Pero la va a presentar y luego va a hablar con él. Si no, la presenta primero. O mañana. O mañana, si está funcionando. Y él habla la semana que viene. Él va a tener una conversación, digamos, privada y tal. Como yo la he tenido circunstancialmente en un ámbito determinado, en la cual, pues, me ha dado mucha paz, quiero decir. Y es lo que interesa al Consejo, que lo sepáis, sin más. Simplemente porque no se puede decir más. Yo tampoco. Pero los jueces hacen lo que tienen que hacer. El problema es que hemos contado con las informaciones que nos han facilitado la vida.